¡Exaltamos a Dios porque Dios es signo! ¡Exaltamos a Dios! Porque Él es digno de alabar Su nombre, exaltar, exaltarle No te avergüences Dile al mundo que Él es Rey Y que Él vive, Él vive Cuán bueno es alabarle Alabarle También glorificarle Cantar de lo que ha hecho en nuestras vidas Milagros, prodigios, maravillas Al mundo gritaremos ¡Libertad! ¡Hay libertad! Y en Él está la libertad Y su amor nos aburría Pasos, gozo y alegría Nos dio eternidad Alabarle ¡Exaltarle! Porque Él es digno de alabar Su nombre, exaltar, exaltarle No te avergüences Dile al mundo que Él es Rey Y que Él vive Él vive Con nosotros en ese Dios Alabarle 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 También glorificarle Cantar de lo que ha hecho en nuestras vidas Milagros, prodigios, maravillas Al mundo gritaremos ¡Libertad! 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 En Él está la libertad Tu amor nos trajo unida A nuestra alma, alegría El gozo en Él está ¡Todos conmigo! Alabarle Alabarle Exaltarle Exaltarle Porque Él es digno de alabar Su nombre, exaltar, exaltarle No te avergüences Dile al mundo que Él es Rey Que Él vive Que Él vive Porque Él es digno de alabar Porque Él es digno de alabar Porque Él es digno de alabar Digno Digno Porque Él es digno de alabar 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 Porque es signo de alabar Digno, digno Digno de alabar Digno de alabar Digno, digno, digno Alábales Exaltales Porque es signo de alabar Digno de alabar Digno de alabar Viendo, lleno de alabar Él vive, Él vive Digno de alabar Digno de alabar Digno de alabar Porque el signo de alabar Porque el signo de alabar Porque el signo de alabar Digno, digno Digno de alabar Alábalme, exáltame Digno de alabar Él es nuestro Dios Digno de alabar 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 Digno de alabar